Hoy es martes 2 de marzo y estas son las noticias más importantes en nuestro clip informativo. En el municipio de La Paz fue sepultado el cantante Jorge Oñate en medio de grandes manifestaciones de cariño y admiración. Multitudinario adiós al gelguero de América en su tierra natal La Paz. A la tarima Jorge Oñate subieron figuras del canto y el acordeón para despedir a quien fuera uno de los precursores del género vallenato. El legado de Oñate no solo está representado en los innumerables éxitos que grabó en su larga carrera musical, sino en cabeza de sus herederos, quienes deberán defender y extender ese patrimonio cultural. En tarima el último acordeonero de Jorge Oñate, con el que no alcanzó a grabar, pero que lo sintió en cada nota interpretada, Javier Mata lloró al maestro. Jorge Oñate fue sepultado en el cementerio de La Paz al final de la tarde de este lunes. Ahora comienza la leyenda de un gelguero que alzó su vuelo a la eternidad. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, harán en Valledupar el lanzamiento del Plan Vial Departamental del Urbano a lo Rural. Hoy tenemos un día entero de agenda con el gobernador en distintos temas. En este momento estamos acompañando los operativos de control, tanto de seguridad vial como de la legalidad en el transporte de carga. Lo que se hace en estos puntos se está haciendo en 23 ciudades del país. La concejal María Mugdi perdió las alarmas y llamó la atención de los entes de control para que sean vigilantes en la contratación del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación Indupal, pues a su juicio en la vigencia 2021 aparecen contratistas que el año anterior no cumplieron a cabalidad con las tareas asignadas en detrimento de los intereses de la comunidad. Como quien dice, la acogieron deportivamente y vuelven por más dividendos, mientras el deporte se queda rezagado en Valledupar. Si un contratista realiza una gestión que es evaluada por el control interno y que dice que es crítica, ¿cómo va al gerente de Indupal a decir que sí cumplió con el objeto del contrato? El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hizo entrega de la nueva sede de la Fiscalía en el municipio de Pueblo Bello. Es de anotar que es la primera vez que este municipio contará con un espacio físico de la entidad. En la capital del Cesar, inició la entrega de raciones del programa de alimentación escolar. 51 instituciones educativas rurales y 48 urbanas serán beneficiadas. Además, más de 38 mil estudiantes serán favorecidos con la entrega de raciones preparadas en casa. Es así como nosotros damos cumplimiento a este programa para que toda la comunidad educativa, focalizada y beneficiada, se mantenga en el servicio educativo. Aprovechando el sueño de los propietarios del lugar, este hombre, más despierto que nunca, ingresó al Hotel Boutique y se llevó una hamaca que encontró colgada y además una sierra circular. Elementos con los que se marchó sin percatarse que su acción quedó grabada, registrada en las cámaras de seguridad. Tal parece que este sujeto se ha convertido en la pesadilla para los dueños de establecimientos del Centro Histórico de Valledupar. Los cinco integrantes del grupo delincuencial Los Monitos, sindicados del hurto de vehículos y abigeato en el Cesar y La Guajira, fueron judicializados. Jaymer Daza Mendoza, David Alberto Fragoso Daza, Julián Aroca Ulloa y José Jorge Vindiola Daza, quien fue notificado en cárcel, fueron cobijados con la medida intramural, mientras que a Marta Ligia Hinojosa Celedón, el togado la cobijó con la detención domiciliaria.